En realidad cuando me tiré, me golpeé con uno de los tubos, pero iba a seguir. Pero cuando me mandaron a salir, me dolía bastante y tenía esto hinchado, pero en realidad no entendí por qué me sacaron. Estoy súper brava. Ok, cuénteme una cosa, ¿se sienten condiciones para poder competir? Sí, ya estoy bien, ya estoy bien. Está bien, la gata da sus impresiones en este momento de lo que pasó en la competencia. Definitivamente el equipo amarillo un tanto frustrado. Pero vamos a hablar con el capitán que sigue conversando en este momento con el equipo de jueces. Están hablando sobre las reglas. Recordemos que cada uno de los capitanes tiene la oportunidad de estar en una reunión donde se habla específicamente de las reglas. Capitán, está conversando con el juez. Estamos tratando de buscar una solución que vive en la competencia, que no está de acuerdo con el criterio arbitral. Estoy hablando con el juez para que me comente. No hay nada que comentar en verdad. Seguimos lo próximo que queda la tercera prueba. El equipo amarillo va a darlo todo como siempre. Bueno, ¿sabes qué pasó con Andrés? Que no lo vemos en el estudio. Andrés está ahí. No sé de qué están hablando. Ah, ok, me comentan, está por acá. Ahí está. Estamos viendo las imágenes. En este momento Patrick me encuentra al equipo de producción. La vamos a estar reproduciendo precisamente en este instante. Ahí estamos viendo entonces. cuando el momento de la falta, ahí está, se nota que está agarrándose en la parte superior. Esa regla sí está clara, que lo pusieron cinco segundos por tocar la escalera. De resto, cero comentarios. No quiero crear más controversia porque al final y al cabo, ¿qué? ¿Qué se va a hacer? Pero sí estoy molesto. Ok, muy bien. Por acá Andrés, ¿qué tiene que comentar? Bueno, en realidad yo sigo las reglas al pie de la letra, tal cual y las indican los jueces. Pero no estoy de acuerdo que solamente nosotros hayamos cometido esta infracción. El equipo rojo la cometió varias veces y si lo pueden analizar en videos, por favor, no quiero tampoco pelear. Si ganaron justamente lo hicieron, no pasa nada. Pero quiero que examinen los videos y se den cuenta cuántas veces ellos se comprometieron también con los tubos. Ok, básicamente lo que puede pasar es por el movimiento involuntario del cuerpo. Se pueden dar este tipo de faltas. Bueno, acá tenemos otro de los videos donde se puede ver, me parece, me cuenta producción, alguna de las faltas del equipo amarillo. Aquí también vemos cómo al inicio del circuito se agarra de la escalera. Estas son básicamente las faltas que cantan cada uno de los jueces y que se explicaron hace un rato en la competencia. Bueno, señores, siempre hay para la polémica. Siempre en este tipo de competencia el equipo que de repente no se ve favorecido tiende a pensar que pasó así con el otro equipo. Pues bueno, ahí están ciertas pruebas que acabamos de ver en videos, señores, y es lo que marca el video que no puede mentir. Seguimos entonces con mucho más en este momento de Calle 7. Tenemos que irnos a un corte comercial y al regresar vamos con la tercera competencia del día. Ojo, que puede definir el día de hoy, porque el equipo amarillo no tiene todo perdido. Si ganan, tendrían que forzar a un desempate. Así que ya veremos qué pasa recordando que la nominación del día de hoy es cruzada y el equipo ganador nominará a un miembro del equipo perdedor. Vámonos al cambio comercial y en breve regresamos con mucho más de Calle 7, Panamá. Bueno, y estemos aquí con el equipo amarillo que ha habido un par de controversias por el tema de que nos están diciendo pues que tocaron la parte de arriba de los aros. Bueno, independiente de eso, eso fue lo que le pasó a André, lo pusieron cinco segundos. Está hablando un poquito de lo que le pasó a Sara. Al parecer, lo que dice el juez, ella echando para atrás, dice que dobló los pies totalmente y que como ella salta, puede haber tocado el piso y él no tenía conocimiento si se había tocado el piso o no. Pero bueno, yo les voy a decir algo. Molesto estoy, mis quejas están. Así que equipo amarillo, fiebre amarilla, no se preocupen que seguiré luchando de esto. Si al final ya acabo, no tenemos los jueces y los jueces hacen su trabajo, hay que dejarlo hacer su trabajo porque al final uno no puede luchar contra una fuerza que está también haciendo su trabajo. Lo que sí vamos a hacer es agarrar toda esa energía que se está saliendo y convertir en algo positivo para las siguientes pruebas. Porque si nos enfocamos y perdemos la razón en esto, ¿de qué sirve? Nada más es amargarse y ponerse a hacer cosas y decir cosas sin sentido. Así que vamos a enfocarnos en el equipo y hacer nuestro trabajo como sea. Al final y al cabo, después de que se apague el programa, se arreglan las situaciones del programa. Claro que sí. Bueno, para acá tenemos a Miguel, que él pudo haber sido un comodín exitoso para esta prueba. Tú pudiste, o sea, en tu caso, cuando estabas nominado, bueno, nominado, pero ya estás de azul, ¿tú puedes apoyar a tu equipo? O sea, ¿tú puedes darle técnicas de cómo hacer las cosas? Claro, sí. Sí puedo darle técnicas. Y como saben mi equipo que son, claro, porque lo tengo aquí, son mi equipo. Pero lo que quiero decirles es que, por favor, a todos nosotros, no siempre nos va bien a cada uno, pero hay que tratar de concentrarnos. Y bueno, fue una súper, súper, no sé, no sé cómo decirlo. De concentración. De concentración, pero no, bueno. Lo que voy a decir es que el equipo rojo, perdón, Daniel, pensó bien las cosas al tratar de nominarme, porque también soy un punto clave en el equipo y podría ayudarlos también. Pero, lamentablemente, no se puede y entonces, de verdad, aquí estoy viendo el oído, estoy viendo el oído porque en serio quiero participar con ellos y quiero ayudarlos. Y no puedo. Yo veo por acá a Luigi con cara de pocos amigos. Bueno, lamentablemente, pues, yo sí voy a, claro, yo sé que Patrick tiene que ser un poquito más político y yo sí, en esta prueba, pues, no culpabilizo totalmente a los jueces, pero no están haciendo su trabajo correctamente y estoy cansado de lo mismo y estoy cansado de esa unidad porque es una unidad que siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo y lo peor del caso es que esa unidad tiene problemas incluso con sus colegas de trabajo. Entonces, tienen que hacer un cambio por el bien del programa. Háganlo antes de que haya un problema mayor. Y, bueno, ¿qué te puedo decir? Es decir, uno está molesto porque las cosas a veces no salen como deberían. Y, bueno, ya no se puede hacer nada. Claro, bueno, aquí tenemos entonces los comentarios de la gente del equipo amarillo. Mi Catena Bella, no creas que te voy a chifiar. Tú estás ahí a galleta saludando. Hola, nada, nada, pues, todavía nos falta una prueba. Yo siempre súper positiva, ¿no? Ay, no, yo los amo. Yo súper positiva también. Yo siento que en esta sí vamos a salir. Es nominación cruzada, puede ser feo este. Puede ser, puede poner súper, súper heavy. Pero, nada, muchísimas gracias. Como siempre agradeciéndolos por parte de todo el equipo amarillo por apoyarnos. Y ustedes no se pierdan todo lo que sucede aquí en el Dual. Que aquí ustedes se enteran de lo mínimo. Exacto, aquí es donde nos enteramos de todo. Sí, exacto. Así que, préstenle mucha atención. Un besito. Thank you, mi bella Catena. Bueno, entonces... Bueno, entonces...